¿Por qué Colombia es el único país en la historia que ha renunciado a organizar un mundial de fútbol? Y es que en 1974 la FIFA escogió a Colombia como la sede para la Copa del Bundo del 86, lo anterior en virtud de que el país tenía un importante auge económico en ese momento. Recordemos que llevaba 30 años industrializándose, había mejorado sustancialmente su orden público y especialmente acababa de nacionalizar sus hidrocarburos, lo que le permitía garantizar tener los recursos necesarios para emprender tan magno evento. Adicionalmente, el sector privado respaldó la idea del gobierno de Misael Pastrana, por lo cual se tenía una candidatura ideal, que además ya había probado que el país estaba en capacidad de hacer grandes eventos deportivos mediante la ejecución exitosa de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Cali en 1971. Después de su elección como sede del Mundial, Colombia siguió viviendo nuevos auges económicos, puesto que a la bonanza petrolera le sumó una nueva bonanza cafetera, lo que permitió una entrada masiva de capital al país, favoreciendo la ejecución de las obras que exigía la FIFA para poder organizar un mundial de fútbol, pero también aumentando dramáticamente el costo de vida dentro de la nación. Es así como Colombia, en los años posteriores, bajo los gobiernos de los liberales López Miquelsen y Turba y Ayala, empezó a emprender obras tan importantes como la construcción de nuevos enormes aeropuertos, la ejecución de vías de transporte terrestre y la construcción de estadios tan importantes como el Metropolitano de Barranquilla. El gobierno de Turba y Ayala fue especialmente impopular, sobre todo por su manejo del orden público y sus supuestos vínculos con el narcotráfico, así como por sus salidas en falso constantes, lo que terminó generando que el país se hasteara de los gobernantes liberales y terminara eligiendo un conservador que prometía acabar con todo el legado liberal en 1982. Es así como en agosto de 1982 asume el poder el conservador Belisario Betancur. Para ese momento al país solo le restaban tres grandes obras para cumplir con los requerimientos de la FIFA. Por un lado la construcción de una gran torre de telecomunicaciones en Bogotá, por el otro consolidar unos ferrocarriles que unieran las principales vías del país y en tercer lugar la construcción de dos grandes estadios para más de 80 mil personas en las ciudades de Bogotá y Medellín. Sin embargo, Belisario Betancur antepuso su ego y su posición política al bienestar del país y es así como decidió apenas dos meses después de posesionarse como presidente renunciar a la organización del mundial simplemente porque realizar tales obras hubiera significado consolidar el legado de sus enemigos liberales. Es así como Colombia por razones meramente de un capricho político se convirtió en el único país en la historia en renunciar a organizar un mundial de fútbol.